Buenas tardes. Terminamos el tiempo para los deportes bajando hasta segunda división. El Alcorcon presentaba hoy su nueva equipación, página web y un nuevo spot del equipo en el Centro Comercial Tres Aguas. La ilusión y las ganas mueven a este equipo que busca mantener la categoría recién conseguida. Para ello trabajan a diario y ponen los recursos a su alcance sobre la mesa, entre ellos el spot de ánimo que presentaban este martes.